La verdad, trabajamos de cara al futuro, no queremos ser un equipo de una semana primero. Sí, está buenísimo estar en el lote de los primeros, pero trabajamos justamente para de acá un futuro. Así que sería ilógico pensar que no queremos mejorar día a día. Y bueno, lo que dice la tabla de posiciones es una estadística, así que te vuelvo a repetir. Está muy bueno, pero nosotros con muchísima humildad y mucho laburo tenemos que seguir mejorando. Primero, para ratificar el momento y segundo, para que se piense en un juventud más importante todavía. Mariano, ¿qué le comentás a los muchachos teniendo en cuenta que ahora se viene un equipo histórico de la divisional como es lugar? No, básicamente que hay que trabajarlo al partido con la misma seriedad que hemos enfrentado a Atlas, a Campacere, a todos, que depende de nosotros. Les paso un poco, les transmito los partidos que yo he jugado como jugador y bueno, les digo mi experiencia. Y bueno, los chicos la verdad que están muy entusiasmados, están trabajando muy bien. Y bueno, habla un poco también del presente del club que obviamente, y te vuelvo a repetir, y no quiero pecar de humilde. Nosotros tenemos que seguir mejorando para poder crecer día a día. ¿Jugás mucho con pelota detenida, mucha táctica, digamos, preparás mucho los centros? ¿Esto influye en un partido, y más en un torneo tan parejo, porque ayer Atlas ganó 4 a 0? Es una división muy pareja. Hay todos los equipos que están participando, no se sacan grandes diferencias, sacando algún que otro resultado agultado, como el de ayer que se dio con Atlas. Y nosotros, nuestro fuerte, lo tenemos que seguir mejorando. Somos un equipo muy ordenado, un equipo muy solidario. Entonces, a partir de ahí, y lo que a mí me gusta del fútbol, tratamos de trabajarlo como para que salga bien. Bien, obviamente tenemos enfrente un equipo que juega, que va a intentar impedir eso, y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias como para sobreponernos de esas cosas que plantea el equipo rival. Pero bueno, me gusta que el equipo esté ordenado, me gusta que es un equipo compacto, y sí, entiendo que por afuera, y terminar la jugada por adentro, seguramente tengamos más posibilidades de hacer goles. Y bueno, siempre y cuando el arco se mantenga en cero, vamos a tener más chances de ganar. Gracias. Gracias.